aquí estamos haciendo unos nuevos trabajos para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros hacemos aparte de la jardinería de cortar al mantenimiento a las yardas hacemos estos trabajos en su momento subiré los vídeos como hacerlos y espero les guste espero les guste y vamos a subir los vídeos y los vamos a hacerlos como los hacemos aquí como vemos aquí ya las están pintando es un vídeo corto pero después vamos a detallar cómo los hacemos espero les guste al final esto es para empezar es algo pequeño que estamos mostrando